Música Hola, mis amigos, a la ministra Diana Álvarez Calderón y a cada uno de ustedes por su gentil presencia esta noche. Estamos de fiesta porque finalmente se ha publicado un libro de Carmen Maquegor titulado La Guerra Maldita, Domingo Nieto y su correspondencia en 1834. Se trata en realidad de dos volúmenes que publica la Biblioteca Nacional de Perú pero en realidad con el apoyo continuo del Ministerio de Cultura. Es más, esta publicación, si bien forma parte de la colección de libros y manuscritos raros de la Biblioteca Nacional de Perú, nos ha sido concedido por el propio Ministerio de Cultura que en realidad en simultáneo está sacando esta misma edición en Cusco bajo la mirada cautelar de Lucho Nieto que se encuentra aquí con nosotros. Uno de los aportes de este libro es no solamente los datos biográficos del primer militarismo peruano sino que nos hace tomar conciencia de todo el material peruano que hoy en día existe en Chile. Como ustedes saben, desde hace un par de años la Biblioteca Nacional está en una gran campaña por repatriar o recuperar nuestros fondos antiguos. Cuando los chilenos saquearon Lima, al poco tiempo se publicó en el Diario Oficial de Chile el 22, 23 y 24 de agosto de 1881, cerca de los 10.000 títulos que formaban parte del botín de guerra que había sido arrebatado de la Biblioteca Nacional de Perú. Hay que decir que en realidad, según un bando de un informe oficial de Ricardo Palma al gobierno peruano del 12 de noviembre de 1883 después del saqueo de los 56.127 libros que existían en la biblioteca solo quedaron 738 libros. Y es verdad que tras un bando prefectural del propio Ricardo Palma él logró recuperar de las manos de particulares 14.158 libros incluso gracias a la gestión del propio Ricardo Palma se recuperaron de Chile 624 volúmenes lo cual significa que no todos los 56.000 volúmenes se fueron a Chile pero hay otras fuentes, no solamente el ejército chileno, soldados chilenos se llevaron estas maravillas sino por ejemplo el Comando Conjunto de Chile tiene el archivo completo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Perú de inicios del siglo XIX hasta 1850 o sea que cualquier historiador peruano que quiera estudiar esta parte tan importante de nuestra historia se tiene que ir a los archivos chilenos para analizarlos y la pregunta es ¿qué hace esta documentación peruana en Chile y cómo llegó ahí? Entonces estamos nosotros haciendo ahora una evaluación de estudios para ver exactamente cuál es el origen de estas colecciones peruanas en Chile porque en realidad cuando el ejército chileno saqueó Lima en 1881 en realidad esto contravenía las leyes de guerra para los ejércitos de tierra de 1880 contravenía la declaración de Bruselas de 1874 y también las instrucciones para el ejército de los Estados Unidos en campaña el famoso código LIBER de 1863 que prohíbe de forma articulada el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas o sea no es que no existía una legislación al respecto y entonces a la luz de estas leyes tanto el saqueo de la Biblioteca Nacional como el saqueo del Archivo General de la Nación de la Universidad de San Marcos por no mencionar la destrucción de las haciendas al norte del país en realidad presentan a Chile como un país un factor del derecho internacional por lo menos según el doctor César Vázquez Bazán ya los contenidos mismos del libro los analizarán bajo la tutela de Carmen Maquegoy tres grandes especialistas a los cuales les doy una cordial bienvenida y bueno, no demoro más la presentación de este esperado libro muchas gracias Buenas noches a todos y a todas antes que nada quisiera expresar mi agradecimiento a la doctora por haber invitado a presentar este magnífico libro para mí es realmente un gusto y yo diría que un honor porque creo que aquí cabe una doble felicitación una doble felicitación y extensiva también al Ministerio de Cultura y a la Biblioteca Nacional del Perú por este esfuerzo porque esto es más que un libro es un, como Carmen lo mencionaba me parece que en una entrevista esta semana una suerte de rescate simbólico un rescate simbólico con un valor especial no solamente por el personaje sino por la riqueza de la información que todas estas cartas todos estos documentos conllevan dicho esto quisiera, dada la verdad del tiempo centrarme en lo que considero que es el tema medular que creo que atraviesa toda esta valiosísima documentación que es como la misma autora señala este el periodo histórico que marcado por el conflicto armado y por esos primeros experimentos políticos que significaron los primeros años de la república aquello que la autora denomina la república militar hay tres grandes temas que a mí me han llamado la atención en esas cartas y que tienen creo que un valor y una riqueza y una información enorme en estas cartas la primera obviamente es el tema de lo que se denomina la autora la industria de la guerra nos da un testimonio muy claro muy nítido de cómo se realizaba toda esta empresa que significaba hacer la guerra que no implicaba solamente a los militares sino también a la ciudadanía a los artesanos incluso mencionan a las monjas quienes confeccionan ropa pero también con sus oraciones en fin la industria de la guerra estas cartas nos muestran claramente cómo la guerra involucraba a toda la población o un importante volumen de la población un segundo tema que para mí personalmente creo que para muchos investigadores resultará de enorme valor es los detalles que nos brindan estas cartas acerca de cómo se articulaba cuál era la lógica de lo que la autora denomina la república militar personalmente creo que las cartas por ejemplo centradas en la resistencia en Arequipa la resistencia y la defensa al orden legal en Arequipa son de un valor sinceramente extraordinario leyendo leyendo las cartas estas cartas que hacen referencia a ese momento histórico claro yo volví sobre el de Amalí y las revoluciones de Arequipa y me di cuenta claro el de Amalí siempre ha sido visto como un extraordinario relator de esos hechos pero finalmente su libro es un libro y cuando volví sobre las cartas de Nieto me di cuenta de que la espontaneidad de esas cartas brindaban una información adicional que incluso el de Amalí ya no alcanzó o por tratarse de un género distinto no incorporó en sus testimonios y sobre eso quiero centrarme en unos minutos el tercer tema es el agotamiento de lo que Nieto llama la guerra maldita y la expresión a través de Nieto o de sus contemporáneos del anhelo de establecer un orden de terminar con esa guerra de empezar a construir un estado a expensas de postergar las ambiciones de los militares sobre todo rápidamente voy a pasar sobre el primer tema aunque no es poco interesante pero por un tema de un asunto de tiempo voy a resumir y yo los invito en todo caso a que vean a través de las cartas de Nieto la complejidad de lo que era esta industria de la guerra y creo que es muy interesante porque nos saca mucho del estereotipo que por lo menos hasta hace poco tiempo se solían enseñar ¿no? este periodo de la historia del Perú como una suerte de secuencia de batallas en las que el resto de la población estaba ausente nada más lejos de la realidad cuando se revisan estas cartas y se ve como repito había todo un entramado ¿no? toda una complejidad de actores que pasaban por diferentes segmentos de la población también el tema de los intermediarios políticos no es posible entender cómo se articulaba el país sin estos intermediarios políticos y ciertamente las tensiones entre sociedad civil y militares el tráfico de armas la internacionalización del conflicto generando tensiones y dilemas morales por ejemplo el propio nieto frente a Santa Cruz pero que él finalmente resuelve tratando de ser fiel hasta el último minuto a la legalidad y ciertamente una aferrándose a una legalidad que hace que hasta el final no acepte cualquier posibilidad de negociar con el ejército chileno por ejemplo la carta 77 a Burles al general Marlon Burles es muy interesante porque muy educadamente termina expresando su rechazo a cualquier posibilidad de negociación con el ejército chileno dice siempre seré reconocido los ofrecimientos que usted me haga como individuo particular y aún como general de la República de Chile pero como director primero del ejército que ha invadido mi patria pretextando salvar la denominación que ya no se ejercía en esta parte de la República que ha atacado un ejército puramente peruano sin derecho a alguno legítimo que ha atropellado la plaza de la capital pasando sobre cadáveres peruanos no 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 y sigue explicando por qué esa negatía absoluta aún cuando el 22 de agosto de 1838 era evidente que le estaban del bando de los perdedores yo quisiera invitarlos a que presten especial atención a las cartas las primeras cartas las primeras cartas creo que son de un especial testimonio y que sobre la solidaridad de Arequipa Arequipa como ustedes saben no era una ciudad cualquiera era una ciudad con especiales condiciones para una interacción más ciudadana más horizontal y es ahí donde la población se reúne para expresar su rechazo a cualquier amenaza a la legalidad es interesante porque Nieto nos cuenta cómo la gente se reúne se convoca un cabildo pero se reúne para poder discutir y aprobar democráticamente el apoyo primero y luego cómo se daría ese apoyo ahora es interesante ver cómo el pueblo se reúne se articula en torno a corporaciones es decir no es y es interesante porque a veces tendemos a mirar o definir por ejemplo términos como democracia desde el siglo XXI para ellos lo democrático la liberación la liberación democrática era la liberación a partir de los cuerpos los cuerpos sociales y así también se establece la defensa el ejército y Nieto explica cómo se conformó cada uno de sus cuerpos los comerciantes los artesanos lo que se llama la nobleza de la ciudad en fin una serie de cuerpos sociales que integran finalmente esta república finalmente es decir la república en sus inicios se va construyendo sin deshacerse de esta lógica corporativa bueno y ahí se desarrolla entonces la liberación democrática hay un momento incluso en que en una carta creo que es la carta número 7 en que Nieto dice y tuve que decirle a un militar o un oficial que no interviniese en la liberación porque no era su función intervenir en la liberación democrática del pueblo es decir es interesante cómo hay esa complementaridad es decir el pueblo termina eligiendo a los líderes que son inefectiblemente militares por lo menos los líderes máximos pero la liberación es ciudadana y por los elige por una sencilla razón y esto es importante para entender el proceso de transformación del ejército y el rol del ejército a comienzos de la república que la autor además señala muy bien en su estudio preliminar y es que en esa época de fragilidad de fragmentación territorial y fragmentación social el ejército cumplía una labor de articulación una labor de articulación y además en un contexto de que había un contexto de dificultades geográficas varias cartas de Nieto nos nos ponen nos visual nos visual permiten visualizar esa dificultad geográfica por ejemplo cuando tienen que atravesar los desiertos en la costa o cuando tienen que atravesar los Andes con las dificultades que todo eso implica para un ejército entonces resultaba obvio en esa época que los máximos líderes tenían que ser militares y eso no lo hacían menos democrática las deliberaciones que por ejemplo tomó el pueblo de la equipa en esos momentos entonces aquí por eso ese término que utiliza la doctora Mariel es de República Militar porque hay un ejercicio político un ejercicio de liberación pero que identifica a estos intermediarios estos articuladores del país en los militares finalmente creo que hay sobre esto que llama la atención la autora el legado histórico del ejército creo que es importante y la autora lo menciona seguir a Basadre seguir a Basadre cuando él reivindica esa mirada distinta al ejército que creo que nos obliga a revisar el ejército como una institución que fue unívoca a lo largo de toda la república es distinto el militarismo de comienzo de la república sin partidos políticos y sin posibilidad de una articulación nacional que se fue configurando en las primeras décadas a el militarismo ya con los civiles más o menos en un proceso de articulación política y ciertamente el militarismo en el siglo XX donde lo que tenemos ya es un contexto ciertamente distinto yo quisiera también llamar la atención sobre esta idea de del cansancio que expresa Nieto y expresan algunos de sus contemporáneos y se expresan en estas cartas el cansancio después de estos largos años de guerra que también es interesante porque permite entender a esa generación llegando a la década del 40 que empieza a trabajar a elaborar una una posibilidad de proyecto nacional este cansancio frente a la guerra maldita como la denominaría Nieto es el origen finalmente del desarrollo de un primigenio proyecto nacional desde el Estado y cuyo principal protagonista sería quien finalmente tomara la posa una defensa que es Ramón Castilla no es casual entonces el epígrafo el epígrafo que comienza que da abre el estudio preliminar de la autora Mankiewicz que es una cita de Thomas Hobbes ¿no? la guerra no consiste solo en la batalla sino en la voluntad de contender y luego nos lleva a una reflexión la autora hacia el leviatán ciertamente después de años de guerra ¿no? de guerra no solamente expresadas en la batalla sino en la amenaza de la guerra en la anarquía en el desorden en la inestabilidad esa generación empieza a anhelar un orden y Nieto y eso me parece que se expresa particularmente en sus últimas cartas empieza no solamente a invitar a sus contemporáneos militares a que pongan sus ambiciones para convertirse en ciudadanos y creo que esta carta esa carta que es la la última que les voy a permitir citar es muy importante porque él empieza a creer que es fundamental detener la guerra civil y construir el Estado hay la carta 133 las cartas últimas hacia el año 1842 1843 está llena de también de indicaciones de alguien que está empezando a pensar como un estadista que no solamente como un militar sino como un estadista pero en la carta 179 es una carta extensa muy extensa en la que habla de la situación refiere sobre la situación económica y social de varios departamentos del país de cómo se encuentra la situación postrada de cómo el Estado tiene que jugar un rol para por ejemplo reactivar la industria en el Cusco y esto es interesante porque él se supone que era un liberal sin embargo a pesar digamos de ser un liberal él está pensando como un estadista que el Estado debe tener un rol y eso va un poquito dibuja una imagen un poco distinta esta idea por supuesto no única pero que se exhibe mucho esta idea de los liberales como simplemente o esos liberales de la época del 30 o 40 como simplemente abanderados de libre camión Nieto habla específicamente de la necesidad de apoyar a la industria específicamente en el Cusco y empieza a configurarse también en estas cartas y es muy interesante el predominio de la costa sobre la sierra como incluso en los líderes militares empieza a notarse ese cambio en el peso estratégico geopolítico la metáfora del cambio es cuando las tropas costeñas toman el Cusco en 1844 toman el Cusco Nieto decide establecer ahí transitoriamente su sede digamos la sede de nuevo gobierno pero esto no dudará pero es interesante como en esta estos años son fundamentales entonces para entender el comienzo de una nueva etapa yo quisiera citar simplemente la carta 149 en la que en la que Nieto le expresa al señor don Cosme Pacheco y nos viene en 1842 si mi amigo dice hemos trabajado por la patria como soldados nos resta hacerlo como buenos ciudadanos usted como nosotros está también obligado por su parte a procurar la mantención del orden y tranquilidad sin los cuales no habremos hecho más que sufrir sin reportar la única ventaja deseable el bien real del Perú arreglados estos departamentos creo que me mancharé por aquellos ahí nos veremos entre tanto con ser este bueno y mal de familia es decir ya es tiempo de dejar de trabajar como soldados es tiempo de hacerlo como buenos ciudadanos creo que este es el mensaje de Nieto que al final de su de su trayectoria como militar deja a sus contemporáneos muy poco tiempo antes de fallecer no no es posible extenderse más este la verdad es que está llena estas cartas están llenas de muy ricos detalles yo misma estoy pensando ya echar mano de algunas de las cartas porque son muy esclarecedoras pero bueno el tiempo es así no me queda sino invitarlos a ustedes a hacer lo propio con este riquísimo material que creo que sin duda nos va a ayudar a mirar de manera distinta y creo que esta es la idea central de manera distinta esos complejos años que fueron mucho más que simplemente unos años de como se nos pinta de anarquía y de invitares que solamente luchaban movidos por una ambición personal que seguramente lo había pero que hay que entender más sobre el trasfondo social sobre la lógica de articulaciones entre los militares y los civiles sobre los conceptos republicanos sobre esta idea muy particular de democracia de comienzos de república muchas gracias antes de empezar quisiera agradecer a Carly por haberme invitado a compartir esta mesa con ella y compartirla con los demás invitados creo yo que la publicación de este libro hace justicia a un personaje que ha sido un poco reducido en la historia de los grandes hombres y grandes mujeres de la temprana república Nieto Domingo Nieto el mariscal de Aguasanta a través de su prolífica correspondencia se nos muestra como un gran personaje un personaje de gran importancia en los 20 años de posterior a esa independencia en la biografía que a través de su correspondencia se fue parcialmente a reconstruir se observaba un guerrero republicano como le gusta decir a Carly un juez deseoso de contribuir a la fiesta de la independencia y luego de un hombre de armas hecho en las penalidades de la campaña quien se mira a sí mismo como un defensor de las leyes esta publicación de más de 800 cartas es una entrada privilegiada para conocer el desconcertante que dio conocido como caudismo es una fuente privilegiada para comprender este periodo de la temprana república y se une a otras fuentes editas y manuscritas la guerra maldita este documento que presentamos en diario se debe leer de una manera cruzada con otra publicación de Carly que coitó con José Luis Redique que es soldados de la república no se puede leer este texto sin compararlo sin relacionarlo con soldados de la república este riquísimo material se une a otras fuentes editas de ya cierta antigüedad y que nos dan una mirada de lo que es este conflictivo periodo que es la temprana república con la publicación de este epistolario Carly nos ofrece algo que aprecemos sin duda a los historiadores el acceso a una rica y voluminosa fuente de la cual se desconocía el uso para nuevas investigaciones será sin duda significativo y será una obra de consulta para los académicos que representamos sobre el periodo republicano de cara al bicentenario es también en perspectiva de este último evento que el rescate de las palabras de Nieto adquieren una enorme contribución para la memoria histórica de nuestro país las cartas de Nieto nos ofrecen un privilegiado acercamiento al precario mundo de la posa independencia de la temprana república o la república aurora para quienes hemos leído los papeles de los hombres de este periodo nos es muy familiar los documentos y los hechos que nos relata Nieto pero también la mirada que nos ofrece este personaje es nueva a la vez nos ofrece una narración del caótico periodo del caudismo militar de las guerras de los golpes de Estado y las elecciones de los presidentes leyes y constituciones pero también de los hombres que quisieron construir un Leviatán que asegurara la felicidad de los peruanos de las futuras generaciones bajo el amparo de las instituciones republicanas en el periodo de la pos independencia ha sido calificado de caótico y anárquico para dar esta calificación se observan las guerras estos golpes de Estado la asociación violenta y acelerada de presidentes y no es extrañar que la historiografía vea en este periodo un periodo de anarquía del gobierno y sobre todo de caos la mirada de la historiografía tradicional centrada en el protagonista de Estado no podía dejar de observar este periodo como caótico aprovechando las cartas de Nieto y otros documentos nos podemos acercar a los acontecimientos enfocándonos con mayor precisión en lo que los actores históricos hicieron perdón dijeron e hicieron esto es observarlos tomando el consideración de sus propios términos sus propias formas de pensar y las condiciones en las que tomaron sus decisiones de acuerdo las cartas de este archivo personal nos permiten un acercamiento a actores históricos de carne y hoja recuperando su mirada personal sus ideales y desde la perspectiva de los propios agentes es interesante comprobar en las cartas de Nieto un mundo precario en debole como si solo estuviera pegado por la voluntad de los hombres es un mundo político totalmente nuevo es la república un sistema de gobierno no anclado a la tradición como lo había sido la monarquía es un mundo caótico que se muestra más inteligible si nos acercamos con detenimiento a las propias palabras y hechos de los actores históricos en la forma de hacer política y hacer la guerra hay una especie de gramática una serie de reglas que no se pueden omitir sin pasividad de perder algo por lo que todos luchan en la república temprano que es la legitimidad este mundo precario una y otra vez en este mundo precario una y otra vez se muestran los itinerarios comunes y esta gramática para hacer la guerra existe una especie de reglas un conjunto de reglas una forma de hacer la guerra que con el pasar del siglo se empieza a consolidar esto se ve claramente hasta fines del siglo XIX y cuáles son estas famosas reglas bueno la constitución o la existencia de un núcleo firme cercanos a los actores políticos relevantes de los cuales o con los cuales se debe asegurar la lealtad mínima esto implica garantizar hombres en el ejército especialmente subalternos cercanos y también aliados en los altos manos esto permite garantizar el apoyo en los momentos difíciles y Nieto lo sabe porque en el peor momento de la guerra de la confederación Nieto es traicionado por sus propios hombres algo también interesante y que muestra esos itinerarios comunes es la búsqueda de ampliar la red no solamente se debe constituir un núcleo cercano se debe ampliar la red y esto implica negociar recepcionar las demandas de los actores que se van a incorporar a la guerra es decir tomar las demandas de estos adherentes muy bien en este juego que Alice ha mostrado muy bien de estas negociaciones el protagonista detrás de las malinas es el de ambas líder muy bien tercer punto es realizar el pronunciamiento ¿no es cierto? ya está la la red construida entonces es necesario realizar el pronunciamiento y aquí se presenta los motivos por los cuales este grupo político se lanza a la lista muy bien y por lo general estos pronunciamientos tienen que ver o están fundamentados en los derechos de los ciudadanos hoyados derechos hoyados de los ciudadanos los intereses de la patria o la ruptura de la legalidad paso siguiente es tratar de obtener recursos propios o controlarlos del enemigo muy bien la apropiación de la caja fiscal siempre será la búsqueda de estos actores enfrascados en estas en estas guerras bien paso siguiente es lo que Karim adecuadamente ha dicho que es la construcción de la maquinaria militar ¿no es cierto? asegurar las comunicaciones levantar tropas asegurar la logística armar a los soldados ¿ok? en las cartas viniendo se nos muestra lo imperioso y lo difícil que es sostener justamente de construir y levantar estos ejércitos lo imperioso y lo difícil que es obtener los recursos para llevar a cabo estas aventuras militares y aventuras políticas ¿sabes? pero algo relevante que recorre la documentación de Nieto desde el principio hasta el final es algo que uno no puede dejar de sentir cierta simpatía con el personaje que es su respeto profundo por las libertades y respeto a la ley y eso lo convierte un soldado verdaderamente republicano si recatamos los términos con los cuales los actores se piensan y actúan para este periodo ellos se conciben como ciudadanos republicanos y no están pensando en la democracia moderna ni nuestra democracia están pensando en la república de Cicerón o de Xenio este Nieto se considera un Cicerón que va a conjurar el golpe de Estado de Catilina ¿cierto? él se siente como un gran republicano que honra a su patria con el amor justamente que es el patrón la monstra más grande de este amor hacia la patria justamente es el respeto a la ley y el desprendimiento de lo más importante que es la vida ¿bien? esto también es interesante porque si nosotros entendemos a los personajes en sus propios términos podemos explicarnos también el proceder de sus actos de alguna manera los hombres en este tiempo los hombres de Estado están atrapados por su propio imaginario como decía muy bien Alicia de Laida el procedimiento de la elección a la equipa en el año 34 en el año 34 muestra un claro itinerario de comportamientos ¿no es cierto? hay una suerte ritual hay una búsqueda consciente de los actores por cumplir el itinerario republicano la transferencia del poder en la construcción de la legitimidad de Nieto como líder político-militar ¿muy bien? esta búsqueda de construir la legitimidad a través del cumplimiento de la legalidad es también el espacio o digamos el ejercicio por el cual se construyen nuevos desacuerdos políticos con los espacios todos entonces por un lado el respeto a la ley que construye legitimidad por otra parte genera la oportunidad para cuestionar esa legitimidad por parte de los opositores y esto es interesante porque es como dice Carmen acertadamente lo que hace o este respeto a los procedimientos es tratar de construir una legitimidad no solamente por el personaje hacia el personaje hacia el político sino también construir legitimidad hacia el sistema se está experimentando republicanamente ¿no es cierto? se está trayendo materiales de muy antiguo se está trayendo materiales desde la época clásica pero en un tiempo se están trayendo materiales del pasado virreinal para construir un experimento que trata de anclar justamente este libertán que es la república sin lograr establecer unas bases sólidas algo me parece interesante es que este mundo en el que está atrapado Nieto y sus contemporáneos es un mundo donde las lealtades personales son muy fuertes pero al mismo tiempo se pueden deconstruir estas lealtades en las cartas se nota una afección muy fuerte de Nieto por sus amigos por sus compañeros reales mi estimado general mi querido amigo ¿no es cierto? hay una fuerte vinculación personal esta es una política que se hace en hombres de carne y hueso que se basa en relaciones de carácter personal estamos ante una política donde el estado se construye a través de relaciones de carácter personal y ahí hay una parte importante de la herencia colonial que las instituciones republicanas no pueden construir pero estas lealtades personales vertiginosamente cambian ante los acontecimientos y aquí esto es importante comprender porque el azar y las condiciones terminan rompiendo esas regularidades que hablaba hace un momento esa gramática esas reglas para construir ejércitos esas reglas para hacer esos procedimientos que dan dignidad los acontecimientos terminan generando condiciones que llevan justamente a ser este periodo visto como caótico en un momento dado una apuesta una apuesta infructuosa puede llevar a la reconstrucción de estas lealtades a la articulación política que se ha logrado después de mucho tiempo después de muchas concesiones muy bien las cartas de Nieto muestran con toda claridad la dificultad de construir estas estas lealtades personales pero al mismo tiempo la presencia del mundo afectivo y personal que ellos mantienen a pesar de ser enemigos o rivales yo no quisiera terminar de comentar algo acerca del propio Nieto que me parecería importante resaltar y poner de relieve para quienes están interesados en el libro no puedo dejar de centricipatía por el personaje es verdad las cartas están escritas con se nota la emoción y la como este personaje es llevado por la fuerza de los acontecimientos y todos terminan naufragar terminan muriendo uno no puede dejar de tomar en cuenta también las el tesón y la tarquedad pero una tarquedad basada en el respeto a la ley que es la fuente de inspiración de Nieto y eso creo que es interesante respetar al punto que Nieto en el mercado el mismo Nieto se opone a que se ha cerrado un diario que era de oposición de oposición a sí mismo a él ¿cierto? era el famoso diario clamor y Nieto finalmente lo deja existir pero cosa contraria que hace respecto a este diario es tratar de construir un diario legalista del Estado Nieto es un defensor de la libertad de opinión y justamente una de las cosas interesantes de este personaje es que él considera que él se debe no a las lealtades sino a la patria y a la patria con esto quiero terminar y agradecerle una vez más a Carmen por haberme invitado y haberme hecho sistemáticamente estas 800 cartas que realmente agradecido a la patria y quiero decir esto porque no solo nos ha ayudado a redescubrir el 19 sino a repensarlo el repensar el 19 también nos obliga a repensar el 20 y nuestro presente además quiero saludar al director de la botella nacional Ramón Mujica no solamente por la publicación y a las más instituciones que han participado en este esfuerzo sino por su voluntad de que la biblioteca que es nuestra gran casa de la memoria se mantenga viva y renovada yo no soy historiador tampoco soy un especialista en el siglo XIX quienes me conocen saben que mi especialidad son los conflictos sociales y los derechos humanos pero como antropólogo aprendí hace muchos años que toda voz oral y escrita y que todo objeto puede ayudarnos a comprender mejor las sociedades que estudiamos o aquella en la que vivimos y si hay un objeto y las cartas son un objeto que nos permite acercarnos a las complejidades de un personaje con su trama de relaciones angustias y necesidades esa es su correspondencia y desde ella no solo comprendemos y conocemos al personaje sino que podemos empezar a entender mejor una época las cartas las 800 cartas que hemos leído son cartas de una década de una vida que duró muy poco 40 años y que tuvo una vida pública de 20 y Domingo Nieto tuvo como señal como acabo de señalar una vasta correspondencia y digo Domingo Nieto y no digo el mariscal porque creo que detrás de la estratega militar del político y del ciudadano lo que las cartas nos muestran es al hombre al hombre y su época y la época que le tocó vivir a Nieto fue difícil y sus apuestas además sus apuestas políticas llenaron su vida de sobresaltos en medio de las varias guerras que le tocó librar si uno observa en realidad solo gana al comienzo y al final al comienzo de las guerras de la independencia cuando es un jovencito y al final cuando muere pero a pesar de las angustias del militar que puso siempre por encima de la espada la constitución y la ley en un contexto donde algunos de sus contemporáneos actuaban en el sentido contrario lo que uno encuentra en la correspondencia en sus cartas a los prefectos en sus cartas a los generales en sus cartas a su esposa y a sus amigos es una consistencia entre el discurso y la acción y además una sana preocupación porque nuestro país saliera del entrampe a la que la política de caudillos llevó a nuestra reciente república en las primeras dos décadas de su historia sobre esto ya se ha dicho mucho pero me parece que es central uno ve la preocupación de Nieto de tenemos que salir de esto porque si seguimos en esto ¿no? este país esta república está en riesgo y lo dice en otro tono digamos y en varias cartas y a revisar sus cartas además y esa es otra cosa que uno encuentra las cartas sobre gozo las cartas a Santa Cruz e incluso para mí una de las mejores piezas de la literatura epistolar que he leído que es la carta a la marra del 39 ¿no? lo que uno encuentra es alguien que le dice a sus padres que la comunicación o el diablo es algo que nunca debe romperse que incluso en la confrontación y incluso en una carta que él le dirige a quien había sido su principal enemigo y que era el responsable de la persecución que le estaba viviendo en ese momento hay que seguir dialogando para poder encontrar una salida al conflicto pero Nieto a la vez era un militar que hacía la guerra por eso no solo mantenía estos canales de guerra abierto sino que tenía que resolver y ya se ha dicho lo ha hecho muy bien Alicia los problemas cotidianos de la guerra eso que quienes nunca hemos sido parte de ella o de las fuerzas armadas no podemos comprender bien quizás porque en el caso de los civiles nunca hemos querido entender bien a los militares por una larga confrontación que se ha dado a lo largo de nuestra historia entre civiles y militares o quizás por otra razón mucho más sencilla porque imaginamos las guerras tal como nos mostró el cine de Hollywood donde la logística militar nunca parecía ser un problema pero quienes hacen la guerra sobre todo en puestos tan importantes como los que tuvo Nieto tienen que pensar en un tema claro central sin la cual la guerra es imposible los recursos y ahí es donde yo tenía el privilegio de recorrer varios de los caminos que recorrió el mariscal a lo largo de mi de mi trabajo profesional los caminos de la costa y de la sierra uno se queda impresionado del conocimiento que tenía el mariscal Nieto del territorio de donde estaban los recursos donde estaban los caballos donde estaban las personas y además no solo eso donde estaban los productos los alimentos sino donde se puede dar la batalla y donde hay que permanecer en espera incluso y hay una carta asinante al coronel San Román que creo que también la va a mencionar donde también se plantea donde y cómo se dialoga incluso a qué distancia y es acá donde hay diversas partes de la correspondencia donde uno comienza a compartir o que uno va leyendo y empieza a compartir las anglucias de Nieto que demanda recursos que no siempre llegan o porque no puede contar con los suficientes hombres para enfrentar el enemigo de locación pero Nieto que era muy creativo creo no cejaba en su existencia y seguía enviando cartas pero además siempre estaba buscando nuevas salidas a los problemas de recursos que tenía que enfrentar la correspondencia nos muestra además otras dimensiones de Nieto este hombre de honor este ciudadano como lo ha escrito se acaba de escribir muy bien que respeta la ley y la constitución pero que vive un auténtico drama personal y esas son algunas de las partes más dramáticas de la correspondencia cuando es retirado o es borrado de la instalación del ejército en 1839 este hombre que había peleado por la independencia que había peleado todas las guerras es retirado es borrado de la historia digamos porque eso es lo que significaba en ese momento y este drama se percibe sobre todo en algunas de las cartas a su esposa que es un personaje claro de la historia además porque no solamente es el confidente de los trajines y de las angustias del marital sino además es su agente el agente de los intereses de su esposo aquella que tiene que dialogar y saber qué cosas están diciendo aquellos que están calumniando a su marido las instrucciones de su esposa también son realmente una pieza de conexión pero Nieto no solamente estaba pensando en sus desventuras y esto es otra dimensión del personaje Nieto estaba pensando en la historia en la historia y en su legado y este aspecto llama poderosamente la atención porque Nieto es plenamente consciente y en muchas cartas sobre todo en la que dije a sus padres de que él y sus contemporáneos no son aventureros que están pugnando por el poder sino son quienes están haciendo la historia y que además van a ser parte de la historia del Perú su historia va a quedar registrada porque Nieto tiene sentido de nación y acá creo que leer las cartas de Nieto me haría mucho bien muchos políticos de este momento en nuestro país porque justamente eso es lo que falta hay muy poco sentido de las consecuencias de los actos de los políticos y por eso es que este libro La guerra maldita esta frase que además Nieto la escribe en una carta a su esposa por eso es que este libro es tan importante porque con la publicación que Carmen nos entrega se está devolviendo su lugar en la historia a un personaje que nunca debió ser olvidado y además creo que algunas de las cartas deberían estar por una por lo menos una en los textos seculares yo me he dado el trabajo de revisar un texto escolar hace dos días y dos menciones a alguien al paso a alguien que pasó un hombre más de tantos años de los libros y que además como se ha dicho tiene que ocupar el lugar que le corresponde en la historia digamos por un año y por esto tenemos que agradecer a Carmen porque gracias a ella hoy el mariscal y el ciudadano Domingo Nieto caballan de nuevo entre nosotros muchas gracias buenas noches a todos y a todas agradezco su presencia en esta noche tan importante para los que amamos la historia del Perú mis primeras palabras van dirigidas a todas las personas e instituciones que me acompañaron a lo largo de más de una década en esta suerte de cruzada que me autoimpuse desde que descubrí por primera vez los centenares de cartas y documentos del mariscal Nieto en el archivo nacional de Chile y hoy día me entero porque yo tenía una teoría de que estas cartas estaban en el palacio de gobierno en una suerte de archivo de los presidentes de la república y que de ahí habían sido extraídas y hoy día me entero por el tatanamiento del mariscal que saca presente de que las hijas del nieto se dieron el archivo a la biblioteca nacional las cartas del nieto estaban en la biblioteca nacional cuando se produjo la ocupación del Perú lo que significa que es parte del botín que fue llevado al chivo entonces cuando yo me encuentro con esta cantidad de documentación estos volúmenes que ocurren mientras yo revisaba la colección Benjamín Vicuña Maquena que es el gran coleccionista de documentos peruanos fue tan mi sorpresa cuando tuve entre las manos los volúmenes que guardan los cientos de folios amarillentos con las palabras de nieto y de sus cientos de corresponsales que como bien ha mencionado probablemente la red probablemente la red político militar más importante de la temprana porque acá hay una red acá no solamente existe digamos nietos sino que hay una red que se extiende a lo largo de todo el país fue tal mi impresión que tuve que salir a la calle a tomar aire fresco porque eran cartas de cartas con la firma de nieto con la firma de negocio con la firma de Castilla y esto es porque los que conocemos la historia del nieto es una historia realmente estremecedora no hay más que recordar lo temprano de su muerte lo que es digamos en la primera situación digamos trágica de alguien que ya está alcanzando digamos su facción política está llegando al poder pero yo considero que lo más lo más interesante es que su cadáver se extravió el cadáver del nieto se extravió y por varias décadas se perdió porque él dio una orden que se le enterrara digamos en los límites de Moquegua como una suerte de padre de su provincia y el cadáver se pierde y aparece después de varias décadas entonces las cartas el cadáver o sea era ya demasiado entonces lo que siempre me ha conmovido y acá se ha mencionado en esta mesa y lo acaba de mencionar Javier de este personaje clave de la primera república es su doble muerte la física como producto de la guerra porque su cuerpo ya no resiste más digamos todas estas idas y venidas a lo largo del territorio nacional pero también digamos su muerte a nivel de la memoria histórica son muy pocos los peruanos que lo recordamos justamente porque al que recordamos es a su heredero pero el mentor al que organiza digamos las maquinarias al que le da una ideología republicana digamos al ejército como partido como grupo político no existe es por ello que a raíz del descubrimiento de su archivo en Chile que es una paradoja más de su vida que su archivo no se encuentra en el Perú sino que se encuentra en Chile decidí que era necesario repatear aunque fuese de manera simbólica lo que considero parte constitutiva del ADN político ideológico de la primera república y en efecto yo pienso que estas cartas son como una especie de ámbar gigantesco que han logrado capturar un mundo sumergido que hoy vuelve al presente para interpelarnos y obligarnos a analizar las claves que contienen es por todo lo anterior que para mí la presentación de este libro es muy especial primero porque celebra a este mariscal de Aguasanta que como dice Javier vuelve a cabregar entre nosotros y cuya mayor obsesión era preservar su honor y su buen nombre y segundo porque esta es una ocasión para agradecer a los que posibilitaron que su voz y de las que lo acompañaron en sus múltiples aventuras estén aquí encapsuladas en estos dos volúmenes que hoy salen que hoy han sido publicados gracias al apoyo del Ministerio de Cultura la Biblioteca Nacional del Perú la Oficina Cultural de la Desconcentrada del Cusco el Instituto Río Agüero mi universidad la Fundación John Guggenheim que me permitió estar una temporada en Chile al Tataranieto del Mariscal que nos permitió tomar fotografías de su rey cario de sus cubiertos en algún momento a Málaga y web asociados que nos permitió también transcribir las cartas a Roberto Neada a David Holmes a Víctor Arambide que están por acá y que disponemos ahora de estos documentos de un veterano de Ayacucho que además fue presidente provisorio y militar desacado cuyo archivo completo se encuentra desafortunadamente fuera de Perú sin embargo lo que se ha logrado luego de estos 12 años de un esfuerzo colectivo en que la última etapa tenemos el gran apoyo de Diana Álvarez Calderón Ramón Mujica el bisnieto de Gregor y todos aquí presentes básicamente lo que se abre es la posibilidad de nuevas investigaciones sobre una de las etapas más conflictivas pero al mismo tiempo más fascinantes de la República Peruana sin lugar a dudas organizar este libro pensarlo y escribirlo escribir el estudio preliminar que hice y deshice varias veces porque sentía que no le estaba dando el crédito suficiente digamos a las cartas ha sido uno de los retos más importantes de mi carrera como historiadora un reto tan grande que me ha hecho repensar la historia del siglo XIX peruano en la cual digamos en mi etapa del civilismo no le daba tanta importancia digamos a los militares como se la estoy dando ahora y es que las cartas de nieto no solo provocan reflexiones históricas de tipo estructural por ejemplo pienso en los grandes temas tratados en las cartas que ya han sido mencionados la formación del Estado la industria de la guerra la organización de los pueblos en armas o el republicanismo en clave militar sino que la trayectoria de este militar moquehuano nos sumerge en la neblina de la guerra y yo creo que ahí está esta fascinación con las cartas aquí me refiero a este mundo volátil y contingente que el mariscal de Aguasanta pretende una y otra vez organizar y él organiza y se desarma y lo vuelve a organizar y se vuelve a desarmar y a nieto lo vemos derrotado en múltiples ocasiones usando las cartas justamente para darse ánimos porque yo pienso que también es una necesidad de él convencerse de que se puede volver al campo de batalla y que quizás esta vez se puede ganar la guerra entonces en ese sentido las cartas cruzadas cruzadas con diversos personajes por ejemplo las más las más dramáticas son luego de la derrota en portada de Guía en Lima son probablemente las más poderosas así como son aquellas porque no solamente es nieto viviendo la contingencia de la guerra una guerra que él digamos yo pienso que las cartas esas después de la batalla son poderosas porque nosotros lo hemos visto prepararse en la malleca entonces estamos viendo cómo ha ido acopiando a los soldados a los caballos está dando las órdenes cruza toda el arenal de la costa y llega a Lima para ser derrotado y nosotros sabemos que va a ser derrotado y lo vamos acompañando en su esperanza y después cuando es derrotado él piensa que puede armar otro ejército y se puede ir al norte para volver a dar batalla entonces este acompañar a este militar voluntarioso a lo largo de esta tarea que como muy bien han mencionado los presentadores es una tarea política es una tarea en la cual hay un convencimiento y hay un proyecto detrás no es una guerra por la guerra sino es una guerra que tiene objetivos muy claros pero aparte de Nieto digamos en la red que Nieto digamos está es parte de esta gran red están todos estos empleados que es otro elemento interesantísimo de las cartas empleados de aduana pequeños subprefectos que también están dando la batalla que también están acopiando que también están ayudando hay una hay una de las cartas que es como hasta tragicómica de este empleado de aduana en el norte en que le dice a Nieto yo estoy hasta limpiando la oficina y no me llevan los recursos y mi esposa se está volviendo loca está neurasténica usted tiene que hacer algo general para cambiarme de lugar entonces digamos estas pequeñas tragedias personales de este estado que se va formando por parches son como parches que están a lo largo de Perú y donde cada uno de estos personajes que es parte digamos de la red de Nieto le está dando le está comunicando su propia batalla personal a este gran batallador que es él entonces como él no solo tiene que generar recursos para su guerra sino que tiene que generar recursos para todos estos centros de provincias distritos pueblos que también están participando en la guerra entonces eso es lo interesante esta fragilidad de los actores tanto individuales como colectivos frente a la contingencia de la guerra que todo lo devora porque nada es suficiente o sea ningún recurso es suficiente para manejar esa guerra hay un momento ya de desesperación en el que dice confisque lo que sea o sea ya ustedes entren y aprópiense de todo de la caja fiscal entonces digamos uno los va llevando y en un momento cuando conversamos con David uno vive la guerra a través de estas cartas son tan es tan fuerte digamos la narrativa que uno se va siguiendo en la secuencia él está escribiendo cada dos días cada tres días o sea es como una especie de diario personal el que él va llevando sobre la guerra entonces es ese vórtex que tanto el vórtex de la guerra que tanto atrae a Nieto y a sus camaradas de armas lo que más fascina de esta riquísima correspondencia contenida en estos dos tomos y como una constante que cruza que el vórtex nos lleva a todos con él es el voluntarismo que yo creo que es una actitud vital no solamente de él sino de todos los generales que están participando porque está el voluntarismo de San Román por el otro lado está el voluntarismo de Gamarra que trata de sacarlo del juego a Nieto que lo saca del escalafón militar que lo humilla públicamente entonces es una contienda que no termina entre voluntades he leído muchísimas veces las cartas tantas veces que algunas ya hasta me las sé de memoria e incluso he tratado de imaginar algunos eventos que me dejaron muy perturbada como muy perturbada como por ejemplo los preparativos para la larga marcha de la Mayeque hacia Lima cruzando los arenales que como bien sabemos van a culminar en la derrota e incluso en la traición porque hay otro gran tema que se nota a través de las cartas que es el tema de la traición el tema de la traición y por ejemplo en el caso de Guarda que es este general con el cual va a pelear él hasta el final ¿por qué? porque había sido su pupilo porque había estado cerca de él y se cambia de bando y comienza a servir a Viván entonces la razón por la cual él quiere que lo entierren en Moquegua en los límites es porque ahí él derrotó a Guarda ¿no? entonces hay todo un tema simbólico de marcas históricas que como bien dice Javier no solamente Nieto conversa con sus corresponsales sino está conversando con el historial está conversando con el Perú porque él sabe que en algún momento alguien se va a dar el trabajo digamos con esta mesa de conversar sobre el aporte que tiene él ¿no? entonces la vida de Nieto y acá es lo interesante que no solamente digamos es la parte militar sino es la vida personal sus enfermedades ¿no? él constantemente se queja de sus enfermedades él tiene una enfermedad al hígado que poco a poco se va a ir deteriorando y otra de las cosas es su religiosidad ¿no? que es un tema muy interesante entre los militares o sea estas estas especies de mesas en las que él quiere hacer como misas para la tropa ¿no? de altares portátiles hay unas cartas como el de gozo en el que está obsesionado por los altares portátiles y que venga un cura y que oficie la misa y que dé la comunión otra de las cosas es los detalles para él los uniformes los botones ¿no? que su tropa tenga zapatos o sea esta preocupación por digamos por la dignidad del ejército ¿no? que es un tema interesantísimo que no es por eso que la palabra caudillismo como que nubla la visión ¿no? porque acá hay una necesidad de institucionalizar al ejército volverlo eficiente y como dice Javier terminar la guerra porque lo interesante también de la carta si es lo que nos queda al final es el tema de la posguerra o sea ¿qué vamos a hacer después de la guerra? ¿cómo vamos a desactivar a estos ejércitos y cómo vamos a comenzar a construir una sociedad pacífica y estar luchando digamos a nivel de prefecto con esa situación ahora otro tema interesante que no ha sido mencionado es que en ese momento no existe el WAN ¿no? entonces digamos los planes económicos son planes agrícolas ¿no? hay todo un informe que hace de la frontera agrícola de cómo convertir digamos en Cusco en un gran taller cómo se pueden fomentar las industrias ¿por qué? porque Cusco había vivido la industria de la guerra o sea Cusco había sido la asistencia militar de Gamarra y por eso había que capturar ¿no? entonces digamos cómo reconvertir una sociedad guerrera en una sociedad productiva un tema que no ha sido discutido a ese nivel para el siglo XIX en relación a los militares y por eso que después Castilla con el apaciguamiento nacional y el proyecto digamos político económico no hace sino continuar con una política que se inicia en la década de los 40 hay una frase de Nieto que es realmente potente ¿no? y que acá se han mencionado muchas frases importantes pero a mí me parece es cuando se inicia la guerra y eso me parece que una carta que le manda Nicolás Corpancho y dice amigo marcharé pronto a pelear y usted cuente que los facciosos colocarán su silla sobre nuestros cadáveres o los perseguiremos hasta encerrarnos en los infiernos esa raza debe exterminarse si queremos patria ¿no? esta es una carta escrita en 1834 y lo que uno va viendo es la mutación en su pensamiento o sea de una carta tan delicosa de antagonismo absoluto él poco a poco como muy bien se ha mencionado intenta llegar a una negociación política con sus oponentes ¿no? e incluso hay una hay una hay una carta en la que tiene todo este giro irónico dice ahora yo tengo que administrar la testamentaría de Gamarra cuando Gamarra muere y él asume digamos el liderazgo del ejército ¿no? entonces volviendo al tema de Basadre yo creo que acá hay que rescatar a Basadre ¿no? que es la iniciación de la república gran libro al que habría que volver porque Basadre porque Basadre a todos estos personajes le da el verdadero valor y el verdadero lugar que les corresponde ¿no? entonces acá casi toda Basadre dice entre el triunfo y el fracaso el encubramiento y la fuga o el homenaje y el destierro los caudillos no forjaron la estabilidad política que el Perú necesitaba pero sin embargo para Basadre esa energía vital esa lucha constante es algo que que se tiene que relevar para terminar me gustaría un poco plantearme la pregunta ¿no? de este ejército que es constructor y depredador yo creo que ahí hay esa tensión en Nieto y en el ejército que digamos es el primer partido político si le queremos dar un nombre de Perú el primer grupo organizado que es esta ambigüedad ¿no? que integra y desintegra construye y depreda al mismo tiempo ¿no? y que son y que sientan las bases para la cultura política de naturaleza faccionalista cuyos efectos se sienten hasta la actualidad ¿no? entonces digamos que existe ese lán vital existe esa necesidad de construir pero también existe la otra parte del ejército que es un ejército que digamos entra y toma por asalto las provincias y que las depreda ¿no? y que un poco es el modelo que más adelante Cáceres va va a utilizar en la guerra de la resistencia que es digamos el viejo modelo de la guerra de recursos que ha sido desarrollado durante muchos años por el ejército peruano algo que ya se ha mencionado ¿no? el conocimiento de la geografía que tiene Nieto como por ejemplo cruzar los ríos ¿no? eso es como posicionarse en lugares estratégicos en donde se puede ver al enemigo no es una casualidad y esto es algo también interesante que debería analizar con detenimiento que el mentor de Nieto es la mar ¿no? y de acuerdo a Nieto es la mar el que escoge el territorio de la batalla de Ayacucho o sea es un peruano digamos es un no son los ejércitos que vienen de afuera sino es un local el que analiza que el mejor lugar es ese entonces digamos es una guerra de recursos pero también es una guerra de posiciones y quien se posiciona mejor en el campo de batalla ya tiene digamos la guerra prácticamente ganada para concluir me gustaría me gustaría mencionar que esta lucha muerte entre los señores de la guerra marcó una cultura política definida por la eliminación física o simbólica del contendiente ¿no? y acá todas sus cartas en las que él está tratando de reivindicar su nombre luego de que lo sacan del escalafón militar dan constancia de eso o sea que la derrota era la desaparición política o sea ya no existía y por eso la guerra maldita esa frase dice mi desaparición física o política ¿no? o sea que si tú eras derrotado desaparecías porque eras deportado o sea ahí es lo que a él le va a ocurrir luego de la de la guerra de la confederación él va a ser acusado de ser un criminal indigno de no poder lucirlas con decoraciones otorgadas por el gobierno del Perú entonces es esta parte que también a mí me parece fascinante la defensa del honor ¿no? es en clave digamos en clave antigua ¿no? que tu nombre tiene un peso simbólico y que si tú has peleado en Ayacucho tienes una dignidad que tú tienes que defender entonces esas cartas donde él constantemente está recabando material para poder escribir su memoria y le cuida a su esposa que le cuente qué cosas están hablando de él o sea ella como digamos su vocera en Lima son realmente son realmente fascinantes ¿no? entonces cuando escribe la memoria él un poco está preveyendo ¿no? de que en algún momento dice él desgraciadamente y acá lo cito otro va a recoger mis glorias esto es un lado fatal para mí dice la memoria pero al mismo tiempo dice la posteridad reconocerá mi mérito y en algún momento el lugar que me corresponde en el en el escalafón militar me será devuelto ¿no? entonces él tiene fe en que lo que él está haciendo en algún momento va a revertir a favor de él entonces yo creo que este estas cartas van a contribuir hay un trabajo que se ha publicado en el 2007 una biografía del mariscal escrita por un moquehuano yo creo que se está regresando ¿no? hay una tendencia a revisar nuevamente esta figura y yo creo que este libro va a marcar un antes y un después para los estudios de la formación del Estado durante la República temprana y acá quiero terminar diciendo que yo soy una convencida que la teoría por muy buena que sea no debe alejar al historiador de la humanidad de sus personajes ¿no? yo creo que este es un acercamiento digamos a esta humanidad a través como Javier muy bien lo ha enseñado lo ha mencionado a la correspondencia ¿no? y digamos a la comprensión del contexto histórico en el que con sus penas y alegrías ellos van a transitar ¿no? porque porque nos va llevando digamos en momentos de alegría por ejemplo cuando muere en el Cusco ¿no? muere sin conocer a su íntima hija a su íntima hija ¿no? en ese sentido yo creo que es un privilegio contar con los centenares de cartas de Domingo Nieto que ayudan a reconstruir su función pública pero también atisbar la vida privada de un mariscal del Perú opino sin embargo que será la tarea de una nueva generación de historiadores agotar las posibilidades de este archivo hoy publicado casi completo del Perú temas como el gran conocimiento que tiene Nieto de la geografía peruana pero también la relación con sus camaradas de armas con sus amigos con los pueblos que permanente moviliza e incluso su profunda fe religiosa va a permitir iluminar aspectos desconocidos de la mal llamada era de los caudillos porque resulta absurdo seguir utilizando un concepto creado por Faustino Sarmiento para una realidad muy distinta a la peruana en este contexto el desafío será devolver al personaje en este caso a Nieto la identidad que lo define él es un soldado de la república ello sin dejar de lado sus motivaciones y menos sus contradicciones finalmente quiero mencionar que este libro está dedicado a mi padre Roberto McEvoy de Danagio quien fomentó mi amor por la lectura y por el Perú recuerdo que siendo muy pequeña él me leyó la carta dirigida por el general Salaverri a su esposa Juana y todavía se me escarapela el cuerpo de la pena que me causaron las palabras del militar enfrentando la muerte y la descripción que me hizo mi papá del fusilamiento del joven general rebelde en Arequipa que es justamente parte de esta trama de la que las cartas dan cuenta un hecho que recordé nuevamente cuando estaba leyendo el de Anbaldivia tratando digamos de poner toda esta historia en contexto papá este libro es tuyo como son tuyos todos los libros que he escrito desde que nos dejaste muchas gracias el valor del legal de Arequipa son de un valor sinceramente extraordinarios leyendo las cartas estas cartas que hacen referencia a ese momento histórico claro yo volví sobre el de Anbaldivia y las revoluciones de Arequipa y me di cuenta claro claro el de Anbaldivia siempre ha sido visto como un extraordinario relator de esos hechos pero finalmente su libro es un libro y cuando volví sobre las cartas de Nieto me di cuenta de que la espontaneidad de esas cartas le daban una información adicional que incluso el de Anbaldivia no alcanzó o por tratarse de un género distinto no incorporó en sus testimonios y sobre eso quiero centrarme en unos minutos el tercer tema es el agotamiento de lo que Nieto llama la guerra maldita y la expresión a través de Nieto o de sus contemporáneos del anhelo de establecer un orden de terminar con esa guerra de empezar a construir un estado a expensas de postergar las ambiciones de los militares sobre todo rápidamente voy a pasar sobre el primer tema aunque no es poco interesante pero por un tema de un asunto de tiempo voy a resumir y yo los invito en todo caso a que vean a través de las cartas de Nieto la complejidad de lo que era esta industria de la guerra y creo que es muy interesante porque nos saca mucho del estereotipo que por lo menos hasta hace poco tiempo se solían enseñar este periodo de la historia del Perú como una suerte de secuencia de batallas en las que el resto de la población estaba ausente nada más lejos de la realidad cuando se revisan estas cartas y se ve como repito había todo un entramado toda una complejidad de actores que pasaban por diferentes segmentos de la población también el tema de los intermediarios políticos no es posible entender cómo se articulaba el país sin estos intermediarios políticos y ciertamente las tensiones entre sociedad civil y militares el tráfico de armas la internacionalización del conflicto generando tensiones y dilemas morales por ejemplo el propio nieto frente a Santa Cruz pero que él finalmente resuelve tratando de ser fiel hasta el último minuto a la legalidad y ciertamente aferrándose a una legalidad que hace 158 libros incluso gracias a la gestión del propio Ricardo Palma se recuperaron de Chile 624 volúmenes lo cual significa que no todos los 56 mil volúmenes se fueron a Chile pero hay otras fuentes no solamente el ejército chileno soldados chilenos se llevaron estas maravillas sino por ejemplo el comando conjunto de Chile tiene el archivo completo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Perú de inicios del siglo XIX hasta 1850 o sea que cualquier historiador peruano que quiera estudiar esta parte tan importante de nuestra historia se tiene que ir a los archivos chilenos para analizarlos y la pregunta es ¿qué hace esta documentación peruana en Chile y cómo llegó ahí? entonces estamos nosotros haciendo ahora una evaluación de estudios para ver exactamente cuál es el origen de estas colecciones peruanas en Chile porque en realidad cuando el ejército chileno saqueó IMA en 1881 en realidad esto contravenía las leyes de guerra para los ejércitos de tierra de 1880 contravenía la declaración de Bruselas de 1874 y también las instrucciones para el ejército de los Estados Unidos en campaña el código el famoso código LIBER de 1863 que prohíbe de forma articulada el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas o sea no es que no existía una legislación al respecto y entonces a la luz de estas leyes tanto el saqueo de la biblioteca nacional como el saqueo del archivo general de la nación de la universidad de San Marcos por no mencionar la destrucción de las haciendas al norte del país en realidad presentan a Chile como un país infractor del derecho internacional por lo menos según el doctor César Vázquez Bazán ya los contenidos mismos del libro los analizarán bajo la tutela de Carmen McEvoy tres grandes especialistas a los cuales les doy una cordera bienvenida y bueno no demoro más la presentación de este esperado libro muchas gracias buenas noches a todos y a todas antes que nada quisiera expresar mi agradecimiento a la doctora por haber invitado a presentar este magnífico libro para mí es realmente un gusto y yo es que hasta el final no acepte cualquier posibilidad de negociar con el ejército chileno yo por ejemplo la carta 77 a Burles al general Manuel Burles es muy interesante porque muy educadamente termina expresando su rechazo a cualquier posibilidad de negociación con el ejército chileno dice siempre seré reconocido los ofrecimientos que usted me haga como individuo particular y aún como general de la República de Chile pero como director primero del ejército que ha invadido mi patria pretextando salvar la denominación que ya no se ejercía en esta parte de la República que ha atacado un ejército pluralmente peruano sin derecho a alguno legítimo que ha atropellado la plaza de la capital pasando sobre cadáveres peruanos no, no, no y sigue explicando por qué esa negatía absoluta aún cuando en el 22 de agosto de 1838 era evidente que le estaban del bando de los perdedores yo quisiera invitarlos a que presten especial atención a las cartas las primeras cartas las primeras cartas creo que son de un especial testimonio sobre la solidaridad de Arequipa Arequipa como ustedes saben no era una ciudad cualquiera era una ciudad con especiales condiciones para una interacción más ciudadana más horizontal y es allí donde la población se reúne para expresar su rechazo a cualquier amenaza a la legalidad es interesante porque Nieto nos cuenta cómo la gente se reúne se convoca un gabindo pero se reúne para poder discutir y aprobar democráticamente el apoyo primero y luego cómo se daría ese apoyo ahora es interesante ver cómo el pueblo se reúne se articula en torno a corporaciones es decir no es y es interesante porque a veces tendemos a mirar o definir por ejemplo términos como democracia desde el siglo XXI para ellos lo democrático la deliberación democrática era la deliberación a partir de los cuerpos los cuerpos sociales y así también se establece la defensa el ejército y Nieto explica cómo se conformó cada uno de sus cuerpos los comerciantes los artesanos lo que se llama la nobleza de la ciudad en fin una serie de cuerpos sociales que integran finalmente esta república finalmente es decir la república en sus inicios se va construyendo sin deshacerse de esta lógica de uno porque creo que aquí cabe una doble felicitación una doble felicitación y extensiva también al Ministerio de Cultura y a la Biblioteca Nacional de Perú por este esfuerzo porque esto es más que un libro es un como Carmen lo mencionaba me parece que en una entrevista esta semana una suerte de rescate simbólico un rescate simbólico con un valor especial no solamente por el personaje sino por la riqueza de la información que todas estas cartas todos estos documentos conllevan dicho esto quisiera dada la verdad el tiempo centrarme en lo que considero que es el tema medular que creo que atraviesa toda esta valiosísima documentación que es como la misma autora señala este periodo histórico que marcado por el conflicto armado y por esos primeros experimentos políticos que significaron los primeros años de la república aquello que la autora denomina la república militar hay tres grandes temas que a mi me han llamado la atención en esas cartas y que tienen creo que un valor y una riqueza y una información enorme en estas cartas la primera obviamente es el tema de lo que se denomina la autora la industria de la guerra nos da un testimonio muy claro muy nítido de de cómo se realizaba toda esta empresa que significaba hacer la guerra que no implicaba solamente a los militares sino también a la ciudadanía a los artesanos incluso mencionan a las monjas quienes confeccionan ropa pero también con sus oraciones en fin la industria de la guerra estas cartas nos muestran claramente cómo la guerra involucraba a toda la población o un importante volumen de la población un segundo tema que para mí personalmente creo que para muchos investigadores resultará de enorme valor es los detalles que nos brindan estas cartas acerca de cómo se articulaba cuál era la lógica de lo que la autora denomina la república militar personalmente creo que las cartas por ejemplo centradas en la resistencia en la equipa la resistencia y la defensa la resistencia la resistencia la resistencia y la resistencia y la resistencia es saludos a la ministra Diana Álvarez Taredón y a cada uno de ustedes por su gentil presencia esta noche estamos de fiesta porque finalmente se ha publicado un libro de Carmen Maquegor, titulado La Guerra Marquita, Domingo Nieto y su correspondencia en 1834 a 1844. Se trata en realidad de dos volúmenes que publica la Biblioteca Nacional Perú, pero en realidad con el apoyo continuo del Ministerio de Cultura. Es más, esta publicación si bien forma parte de la colección de libros y manuscritos raros de la Biblioteca Nacional Perú, nos ha sido concedido por el propio Ministerio de Cultura, que en realidad en simultáneo está sacando esta misma edición en Cusco bajo la mirada cautelar de Lucho Nieto que se encuentra aquí con nosotros. Uno de los aportes de este libro es no solamente los datos biográficos del primer militarismo peruano, sino que nos hace tomar conciencia de todo el material peruano que hoy en día existe en Chile. Como ustedes saben, desde hace un par de años la Biblioteca Nacional está en una gran campaña por repatriar o recuperar nuestros fondos antiguos. Cuando los chilenos saquearon Lima, al poco tiempo se publicó en el Diario Oficial de Chile, el 22, 23 y 24 de agosto de 1881, cerca de los 10.000 títulos que formaban parte del botín de guerra que había sido arrebatado de la Biblioteca Nacional Perú, hay que decir que en realidad según un mando de un informe oficial de Ricardo Palma al gobierno peruano del 12 de noviembre de 1883, después del saqueo de los 56.127 libros que existían en la biblioteca, solo quedaron 738 libros. Y es verdad que tras un bando prefectural del propio Ricardo Palma, él logró recuperar de las manos de partícula de la biblioteca nacional de trabajo y en la liberalhood del grupo pacífica. UnDonatista Ortiz.